¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un canal de Género de Escudo de la Fuerza, aquí está otro capítulo más de Fallout New Vegas y bueno, seguimos en el DLC de Big Mountain aquí ya miramos todo el capítulo anterior a salir fuera es que hay, a ver qué pasa y todo eso a ver, hay que ir fuera, que nos espera afuera ¡Eeeh! ¡Tú! ¡Eeeh! ¡Pero hijo de fruta! Te voy a dar más ¿Por aquí? ¿Dónde vas? ¡Ay, que me caigo! ¡Oh! Lo has petado en la cabeza dentro de cosas vamos a entrar ¡Hola comunista! ¿Vienes para acá? ¡Uy! Le has petado la cabeza ¡Qué susto me ha pegado! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! No son pericosos parece ser voy a guardarme esto a ver qué hay por aquí a ver qué hay por aquí chapitas ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Pero llego a ese? ¡No! Tengo que acercarme más ¡Ahí! ¡Más chapitas! Escucho como un agua un burbujeo un burbujeo me lo llevo para para llevármelo porque es otra cosa es ese agua que hay ahí ese burbujeo coger no lo quiero bomba de azúcar chapas tartera venga va taquilla chapitas me estoy irradiando pues no pasa nada me llevo esto chapitas voy a fusionar ahora después chapitas osito de peluche y coche de juguete paso qué chulo aquí la radiación chachipi luli vale cogemos esto fuerza más 2 vale vale por aquí no veo nada más por aquí hay una barricada me había podido pasar caja de herramientas nada vale vamos bien por aquí he visto yo otro muy bien mira cuántas tumbas son tumbas ¿verdad? ¿qué ha pasado aquí? sí son comunistas eh radiación según he visto tienen collares explosivos dos que no se han intentado atacar se han reventado la cabeza quieto 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 o morirás venga ven aquí toma ven aquí ven aquí aporrazos ven aquí ¿dónde vas? ¿dónde vas? te vas a morir murió eh dinero murió el pobrecillo murió ¿sí? ¿qué sería para hacer? vamos a ver qué hay por aquí ajá por aquí fuera que hay corchones ¿qué es ese ruido? oh 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 fuera hay cosas escucho me llevo eso son las taquillas chapitas escucho vamos a llevar a la tartera es como si fueran robots nada eso vale vale ay 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 ost no soy Austin tú eres Austin conmigo si tú me disparas yo te pego a ver si te queda claro dónde se ha metido al fondo dónde se ha metido que no creo que me dispare dónde 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 qué rayo que se ha metido aquí ay 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 qué lagazo me ha pegado ahí en el tirón 7 el jueguecito que se lo estoy a veces vale a ver vamos a llevarme así esto tartera llévatela sí por qué no hombre si me pongo cerca de esos robots no me da el miedo eeeh robotito te la estás buscando eh dónde estás ahí está tres ni uno y dos tres vamos a ver que venga que venga 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 toma ay que me acribillan hijos de frutas ee 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 voy a hacer así 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 ahí viene el otro cuando mate el otro el segundo venga venga muere muérete ya miembros del gabinete ni siquiera usaría el código binario para describir mi odio es policial hay otro jolines jolines déjame vivir soy una pobre chica que quiere vivir tranquilamente ee 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 has conseguido el extra cabeza de máquina rango 2 ajá 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 me llevo esto un trozo de metal me lo llevo también por qué no ee ee vale voy a curarme voy a curarme hago sucia y y y no sé no sé no sé qué más eh bolsa de octor no canal lata por ejemplo este es que no he mirado me llevo ese voy a curarme más eh más agüita no 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 vamos a coger una cola y esas parrillas que es lo que tengo que duran más no a ver a ver tiki 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 voy a por ti voy a por ti espérate 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 que el mío me acerque ¿o si? ven aquí y después me dispara y me da que te reviento uno no me da miedo hala me llevo todo eso hala uno no me da miedo que nada, dices que se han caído esa gente ¿que hay? que me voy a tener miedo No, no, no. ¿Por aquí puedo abrir? Sí. Qué lento es que se abre. A ver que por aquí, corchones, caja de madera, guaras, me llevo eso y estoy morante. Eso también. Creo que aquí al lado había otra cosa. Ahora vamos a ir. Vamos a beber eso. La taquilla. Esto, esto. Y eso. Y ahora fusiono con lo otro. Vale, por aquí no hay nada más. Me han entrado por aquí. Bueno, me han abierto esta puerta. Voy a ver qué es esto. Este es el que le he reventado la cara. Con ganas. Vamos a ver. Mira, el impulso. Eso se viene bien contra los bichos que eran los robots. Por aquí. Me llevo eso, me llevo eso. Sigilante. Cucú. Coger. Rife con Sidencia 2 de Cristín. Encontramos la armadura de Cristín. Oh. Ay, 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 ay. Me estoy poniendo tonto. Me estoy poniendo tonto. Un rifle con... Defencotirador con Sidencia 2. Qué tonto me estoy poniendo... Y han aparecido aquí mágicamente esos tíos. Sí. ¿Por qué no? Me estoy poniendo muy tonto. Bueno, ahora mismo me da igual porque me han acabado en el descubrir. Vamos a ver. Ahí estamos. Esto es sobre el puño en los que quiero, tal cual. Un Rife Zenco Tirador. Y con Sidenciador. Ostras, esto va a ser lo que me faltaba a mí. Sí. A ver. Eso. De momento. No me toques los huitos. No me toques los huitos. ¿Le doy? ¿No le doy? ¿Qué hago? ¿Qué? Ahora sí. Vale. ¿La has dado o la has matado? Vale. Muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Te he dado y te he cortado las penecicas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué manda aquí ahora, eh? Madre mía. Un Rife Zenco Tirador. Buah. Me encanta, me encanta. Voy a darme eso. De ahí ya nada más. Eh... ¿Miercoles? No, 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 no. Tendría que beberme algo más. Eso. Venga. ¿Aquí me había parecido, pero un armario? No, era la puerta reventada. Vale. Lo tomita. Eh... No sé si cogerlos, eh. Vale, sí que me valen. ¿Vale? Pues ya sabéis, en sigilo, francotirador con silenciador. Madre mía, guachi. ¿Qué es? Es como si fuera una radio. ¿Escucháis? Una televisión de radio. Bueno, vamos pa'lante. Que en el capítulo anterior íbamos pa'lante. Vale, en busca de... Vale, estos son los robos rotos. Vale, vale, vale. En busca de nuevos compañeros. Lo que nos faltaba. Que era por aquí. Y esta zona, no sé si es debajo. O está en la parte de arriba. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Sí. Vamos a hacer eso. No quiero que me maten ni repetir todo. Así que, bueno. Con eso, lo tenemos. ¿Ese da? ¿Ese es el gabinete, no? No, es por ahí. Vale, es por ahí. Me estoy guiando yo solo. Sí, vale. Estas son las cositas rojas esas. Vale. Puede que esté en la parte de abajo. Puede. No lo tengo que arro, ¿eh? No lo tengo que arro. Pero bueno, vamos pa'lá. Vamos pa'lá. Y a ver qué nos encontramos. Una antena aquí rota. O es aquí arriba. No lo sé. Vamos a ver. No sé si es aquí. Es abajo. Puede que sea aquí. A ver. No hay eso. Sí, tiene toda la pinta de ser aquí. Tiene toda la pinta. ¿En serio? A ver. ¿Qué te juegas? ¿Qué son los botonitas? Vamos a ver electrónica. Ahí está. Lobotomita. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar. A ver qué tal soy de bueno. No tengo muchas balas, como veis. A ver. Asoma en la cabecita. Lobotomita. ¿Dónde estás? Lobotomita. ¿Dónde estás, coquetón? ¿Dónde estás? A ver. No. ¿Dónde está? Creo que me ha visto. ¿Qué te ha pasado? Me ha gustado. Me ha gustado, ¿sabes? Sí. Me ha gustado bastante. Es franca todo este. Madre mía. Yo quiero un franca tirador. Pero es que este de aquí... Demasiado preteórico, ¿eh? Con silenciador. Con todo. Me gusta, me gusta. No está permitido subirse en las tuberías verdes. Si hay alguien subido en las tuberías, que baje de inmediato. ¿Por qué tú lo digas? Sí, pero yo digo. Vale. Vale, estos son... Agotada. Agotada. A ver, a ver, a ver. De momento, tengo aquí una nulcola. Y ya está. Vamos a ver, aquí dentro. Vamos a ver qué encontramos aquí dentro. ¿Cucú? Vale. Mejores de peluquería. Este es del doctor. Ajá, ajá. Parece que... A ver, un momentito, fuera. Mapita. Hay otra cosa fuera. Ajá. Vale. Fuera. Pero aquí hay cositas más. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver. Mensita. Chapitas. El paso lo dejo. Eso, nada. No, si ya no. Si ya no. No, pero ¿qué haces? Oh, no, no, no. Se ha buggeado. No, 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 no. Juego, juego. No me deja. Ah, que se ha buggeado, se ha buggeado. Bueno, se ha buggeado. No me deja ni levantarme ni le eches. Bueno, se ha buggeado. Vamos a ver. Cargar, cargamos aquí. Ya está, se ha buggeado, se ha buggeado. ¿Qué quieres que le haga? Jolines. Vamos a ver, se ha buggeado. Seguramente que ahora coge ahí, me siente sin querer y me levante bien. Uy, una taza. Tacita. Vamos a coger también esa taza de ahí. Tacita. Sí, luego ya me apañaré a ver qué en ahí césar o algo, pero bueno. Tacita. Nada. Aquí uno escondido. El alivio de habilidades de trueque. Vale. Parece que fuera, ¿no? Chapita. Chapita. Vale. Aquí pudo tirar, fusionar. Por ejemplo. Tengo que darle un super puño a la tostadora con el que le dé uno. Suficiente. Bueno, vamos a ver dónde está lo que nos queda. Estoy oculto. He visto por aquí algún bicho. No sé qué es por aquí. He visto algo. Ah, vale. Un señor agallas ahí. Vale. Y por aquí hay algo más. Está por aquí. No sé dónde está. Tal vez esté abajo. Puede ser. A ver. Vamos a ver. O está en la torre. Está en la torre y está. A ver. A ver. Fíjate bien. Fíjate bien. Fíjate bien. Espérate. Vamos a ver. Espérate. Espérate. Vamos por aquí. No puedo saltar por aquí. Vamos por aquí. A ver. Con cuidadete. Cuidadete. Y con buenos alimentetes. Que de aquí yo no me fío ni un pelete. Sí. Todo con rimas de peletes. Vale. Están por ahí. Y esto me indica que es para allá. ¿Está ahí enfrente? No tengo ni idea. No sé. No sé. Sí. Tiene toda la pinta. Vale. Ah, míralo. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Con ese montón. Ya lo he visto. Tengo una vista de águila. Para mí. Para Tusa. Un Lemmer. Voy a fusionarlo con el otro. Busco las utilizaciones a Doctor Tata. Página de diario arrancada. Me lo llevo. Me lo llevo. Aquí está la radio. Me lo llevo. ¿Y ahora qué? ¿Con el peso qué? ¿Qué vas a hacer listo? Tienes mucho peso. Espérate. Está abajo, ¿verdad? A ver. Míralo. Bien, 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 bien. Ataque sigiloso. Nos escondemos. Que vaya donde está su colega. Oculto. Precursiones. Precursiones. Voy a configurar esto en repetición mientras voy a lidiar mi depósito. Nos enterarán a nadie. Que te caes, pesado. A ver, ¿dónde están los lobotomitas? Ahí hay uno. Venga, que no se entera. Pero qué pasada. Un francotirador con sigilo. ¿Qué quiero más? ¿Qué quiero más? ¿Qué quiero más? A ver. Vamos a hacer el siguiente. Está por aquí. Si no lo mato, no me dejará irme. Tengo que matarlo. A míralo, míralo. Ay, aquí está. ¡Hala! ¡Hala, vaya y lo cascas! Venga, fuera. Eh, vale. Aquí puede cogerle la munición. Pero ya tengo suficiente carga encima. Que, vale, vamos a ver. No, aquí no. Aquí puedo deshacerme. Aquí nada. Vale, voy a hacer una cosa. ¿Dónde está el filete? ¿El filete del Briggam? ¿El filete del Briggam? Este. Tengo mazazo a la fuerza. Me va a venir muy bien. Y ahora nos vamos. ¿Dónde me marcas más? Aquí, ahí. Aquí hay otro que no he cogido. Y aquí otro. Vale. Vamos primero aquí. Vamos a dejar cosas. Y luego que iremos para acá. Haremos eso también. Vale. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Y con buenos alimentos. Conseguiremos conseguir a todos nuestros queridos amigos. Vale. Entramos. La diversión. Sí, diversión. Porque ahora no sé qué hacer exactamente. Porque puedo mejorar cosas. Puedo hacer otras cositas. Amigo. Amigo. Eh. Colega. Colega. Maggie. 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 Oh, por favor, por favor. Dime que me has traído tazas. Ven, coge las tazas que quieras, tía. Oh, tío. Creo que es una tía. Oh, qué bien, qué bien. Te las descompondré lo más rápido que pueda. Qué feliz está. Eh. Puedes usar tazas y platos. Ah, platos también. Hmm. Me ha quitado seis tazas. Ojalá te ha quitado. Pegamento mágico añadido. Gindilla bañía. Cartucho. Hmm. Vale. Bueno. Buestro cosas. Vale, estos dos. Sí. Sí. Pronto mi trabajo estará finalizado. Me da mucho miedo. Pronto el mundo arderá en fuego nuclear. Ay, Dios mío. Eh. Sabes que el mundo ya ha ardido en un fuego nuclear, ¿verdad? Pronto yo. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. De verdad, de verdad. De la buena. Sí. Hace un par de siglos. De hecho. Eh. No, era broma. Sigue viviendo... Tu sueño. Sí. Voy a decirle lo primero. ¿En serio? Bueno. Joder. Eso sí que estropea el ánimo de cualquier tostador. Oh. Bueno. De nada sirve llorar por un armagedón desperdiciado. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Pronto el fuego nuclear abrazará el mundo. ¡Otra vez! Ahí estás bien. Tengo algunos tostadores para ti. En cuanto a ese sepupuño... Eh. Sepupuño supercalentado. De Saturnina. Como dije. Tráeme un servopuño de Saturnita y te lo instalaré. Eh. Vale. Como este quieres decir. ¡Colega! ¡Mola de la hostia! ¡Tráelo, joder! ¡Te lo prepararé! Aquí tienes. ¡Disfrútalo! ¡Quema el puto mundo por mí! Claro. Aquí tengo unas tostadoras para ti. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Otra inocente tostadora! ¡Ven aquí! ¡No te haré daño! ¡Ah! ¡Te pillé! Dios mío. El dulce aroma de entrañas eléctricas desparramadas, diodos chispeantes, ¡por esto vivo, joder! ¡Dios mío! Procesuras de tostadoras y electrodomésticos. ¡Tío! Estás muy mal de la chuela. Estás muy mal de la chuela. Vamos a ver. Vamos a dejar aquí cosas que me hayan dado. Cosas que no, ahora mismo, no las quiero para nada. Eh, vamos a ver. Otros. Basura electrónica, de momento no la quiero. Batería de fusión. Esto de momento lo dejaré en otro lugar. Eh, chapas. Cinturón de cuero. Estos collarines de momento no sé para qué sirven ahora mismo. Vamos a dejarlo todo. Detonador remoto también. A lo mejor debería llevarlo. Giniñiñis. Pegamento mágico. Tarteras. Truces de metal. Y ya está. Por aquí ya no me pesa nada más. Vamos a dejar más cositas por aquí. ¿Esto qué son? ¿Las armas? Sí, aquí están las armas. Las armas que no he vendido. Eh, vamos a ver. Esto me lo quedo. Esto. Ahí. Escopeta de calabanas. Ah, tengo unas cuantas, eh. Vamos a coger. Voy a fusionarlas. Gras de impulso. Lemer avanzado de elijag. Este es otro distinto. 52, 53. Hmm, voy a dejar este, eh. Voy a quedarme con este. Esto hasta aquí ahora que no lo quiero. Lo he cogido, no sé por qué. Bueno, voy a fusionarlo con este. Eh, puño de solturnida. Sepulcal. Z. Y este francotirador. Necesito balas de este. Necesito balas para ese. Seré feliz. Hmm, tanto como el... Magui. Vale. Vamos a dejar, eh, la arma buena. Esta que está a tope. Esta la voy a vender. Ah, me ha faltado todo eso. Me ha faltado eso. Me ha salido de la cabeza. Vale. Vamos a dejar. Vamos a dejar. Eh, vale. Pistola, las munición, la dejé en... En otro sitio. Sí, vale. Eh, me quicaba. Uh, me encantó. Apaguemos la luz y encendamos otra cosa. ¡Ay! ¿Qué cosas me dices? Eh, libios. Vale, vale. Voy a dejar el... Como de momento no lo voy a usar. Voy a dejarlo aquí. Para tenerlo todo localizado. Y saber dónde están las cosas. Eh, vale. Que después puede que me olvide completamente. Vamos a ver. Más cositas, más cositas. A ver, rapidito. Munición. Esta fuera. Sí, pero aquí está la munición. Vale. Esta es fuera. Eh... Fuera. La mano no la uso. 10 milímetros tampoco. Castruchos de 56. Bueno, 5,56. Eh, tampoco. 5 milímetros tampoco. Esta creo que es la del francotirador. A ver. 308, 308. ¿Tengo alguna? Tengo siete más. Vale. Eh, cartuchos de calibre TAC. Del 20. Energía y... Vale. Sí, porque de... Energía y microfusión. Cargador de electrones. De momento voy a dejarlo fuera. No quiero tanta... Munición encima. Como veis, me pesa bastante. Eh, esto. Cerveza alienígena. Las balas las tengo. Este también. Este no quiero venderlo. Esto no sé si hay que dármelo. Llevármelo. Sé que hace más daño a los robots. Vale. María tiene que tener su munición ahí. ¿Verdad? María tiene que tener un pedazo de munición que tengo aquí un montón. Sí. 29. No, no, no. Esto no. Sí. Que tiene María su munición. No sé por qué no la coge. Vale. Creo que está todo bien ahí. Y debería dejar más cosas, porque como veis, como veis, si lo coloco, espacio no tengo mucho, eh. Ah, el mono este. Mono este. Es que me pierdo yo solo. Vale. ¿En qué cosa coja cuatro tonterías? ¿Con cuatro tonterías que coja más? Me quedo sin sitio, eh. Me quedo con... Ay, que no tengo que pesar culo. Ay, que me pesa el culo. No colas. Vale. Bueno, puedo gastarlas. Cuando me hagan daño. O sea, esa parrilla me queda solamente una. Aquí ya no me queda nada. Esto son a eso. Armas. Debería dejar alguna más. Bueno, esto lo voy a vender. Tengo muchas. Esto sí. Esto también. Esto fuera. Esto voy a tener. Esto también. Y el resto. Bueno. Vamos para allá. Vamos a decirle a este hola. Actualización de holocinta recibida añadiendo complemento. Cargador de recarga auxiliar. Para el Lamer. Actualización de... Lentes prismáticas de Lamer. Learmer. Learmer. No lo diré bien. ¿Se le ofrece algo, señor? Vale. Voy a dejarte... Muy bien. A ver. Voy a venderte. Esto. De hecho, tienes muchas balas. Muchas balas. No. Mucho dinero. Tienes mucho dinero. Vale. Munición. Actuenda no tiene nada nuevo. Aquí tiene todas las cosas. De hecho, ya que estoy aquí. Necesitas algún otro servicio. Tata, tata, tata. Tata, tata. Tata, tata. Es el físico aquí. Que me cure completamente. Así que si tengo partes a punto de ser mutiladas y estén curadas Vale, con esto yo un bizcocho Autorización de las cintas Autorización de las lápiz Y sujeta papeles Saludos camarada Estoy listo para recibir material sedicioso Así que Libios Brancos Me interesa que haga ya las cosas de los libros Los libros que me interesan que haga De conversación, de trueque Y no sé qué cositas más podría hacer Vale, vamos a ver Cosas Ahí tengo más cosas Se ve que no he cogido todo Vámonos aquí Aquí Sí, vamos a esos sitios Primero aquí Primero ahí Eso ya lo tenemos visitado Madre mía, es que Consigues todo por una parte Y por otra Te dice Busca más, busca más ¿Qué hay más? Vale, supuestamente todo esto Esto no me acuerdo yo que estaba así No me acuerdo ¿A qué entramos? No, aquí no entramos Aquí pasé Pasé por enfrente No entré En la tacita Pero no entré Ah, no, no, no Arma Parece que haya algo Por aquí Cuerpos desmembrados Cuerpos desmembrados Me... Me... Oh, no Cazadores Cazadores No, 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 no Oh, qué asquito Vale Asquito Ha visto ya Ha visto ya Vale Tengo que colocarme todo esto bien Otra vez Vale, a ver Este Hijo de fruta Vale, uno fuera Extra Vengador ADN Concedida Al exterminar las abominaciones Creadas en el Big Mountain Has conseguido una bonificación de daño De un 10% Frente a cazadores Se quedan con 10% más a esos bichos Si, a ti no Les doy Vale, fuera Adiós Eh... Esto no me interesa Eh... Vale, tengo que beber agua Necesito beber agua Eh... Sube aquí Y bebemos seguita riquina Por aquí hay más cazadores Los escucho No sé dónde están Pero los escucho Entro de esta puerta ¿Dónde va? ¿Calimelo? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Vale Vamos a ver Por aquí no hay nada Recargamos Vamos a ver Puerta número 2 Hola Mira, esto también me hace falta La, 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 la Puerta número 3 Una tacita No me da Mira, mira Es que bonito Ay, que bonito Sí Tripas, entrañas Por ahí tiradas ¿Dónde estabas tú? No me piques No me piques No me piques ¡Eh! ¡Hijo de frutas! ¡Hijo de fruta! ¡Míralo! ¡Eh! Rango extra Vengador ADN aumentado Un estudio Más profundo De las abominaciones Criadas en Big Mountain Te han otorgado No sé ni hablar Ni nada Sí Te han otorgado Una bonificación de daño Un 10% O sea que Un 20% ya, ¿no? Venga, cúrate Eh Joder Maldito Cazador Hijo de fruta Que me ha dejado Para que me tiren la basura Voy a dejarlo aquí Donde estén las Aquí Vale Queda uno más, ¿no? A ver ¿Me dejas? No Queda uno más por ahí Ajá Detrás de la puerta Detrás de la puerta ¿Lo veis ahí? Vale No voy a abrirla Hasta que no me cure completamente Eh... Termonizador En forma de huevo Temporizador No sé cómo lo he leído En serio Pero qué gilipichis Por favor Vale Vamos a curarme más todavía Vamos a ver qué por aquí Sé que hay en la de esa puerta Hay... Más amiguitos ¡Cucú! ¿Esto qué son? Huevo de cazador No sé para qué servirán Si me los puedo comer No me los puedo comer ¡Cucú! Cero de energía Paso de rifle láser Pobre hombre O pobre mujer Lo que sea Lo han destrozado Vale Vamos a curarme un poquito más Con cola Y ya para adelante Venga Aquí queda uno Venga Vamos a hacer esto Y vamos a acabar ya el capítulo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Especimen 73 ¡Uh! 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 Especimen 73 ¿Tú? ¿De qué vas? Chacho La cabeza Apúntale la cabeza ¿En serio que no puedo pillarlo en la cabeza? ¡Ah! ¡Ah! Por saco Que me revienta Que me revienta La vida ¿En serio? ¡No! 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 Me cago en todo lo que se menea ¡Ah! Pues bueno gente Voy a dejar aquí el capítulo Siguiente capítulo Me vengaré Me vengaré De esos tíos asquerosos Bueno De los cazadores Y bueno Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Os ha gustado Dadle un like Si os cuideos Y comentar Un saludo A ser buenos A ser felices Y Adiós